Vos sabés que se generó una especie de rivalidad entre los fanáticos de Violeta y de Aliados. ¿Qué te parece eso? Viste que hay como hinchadas, viste. Sí, no estoy tan al tanto. Si por ahí te enterás por un Twitter que a uno está más a favor que otro. Pero bueno, ese es el gusto de la gente que por ahí le gusta un programa u otro. Creo que son dos programas bárbaros. No, creo que todo está bueno y tienen públicos diferentes. Y Aliados tengo muchos amigos, así que pon un voto ahí. Yo creo que hasta diferentes públicos, Aliados para un poco más adolescentes, es más, un poquito más jugado. Como vos soy. Yo me voy a ir a medio aliado. Ahorita es medio aliada, claro. Hay mucha rivalidad, ¿no? Hay bastante rivalidad. Pero está bien porque cada uno defiende a su diablo como puede. Lo genial de eso es la imaginación del aficionado, del fan, que piensa que se odian o se matan. Y yo le puedo asegurar que nada que ver, o todo lo contrario. Es divertido, ¿no? Es como equipos de fútbol para mí. Y, no sé, los hinchas del Boca que del River. Es lo mismo, se me hace divertido y en el momento en estos eventos se me hace padrísimo juntarme con los rivales. Y, hey, ¿cómo has estado? ¿Cómo vas? ¿Ustedes aquí las protagonistas no le hacen caso a las rivalidades de los fanáticos? No, la competencia más grande es uno mismo. Da igual lo que digan. Que tú quieras como yo quiero quererse.